Yo entiendo, y mucha gente lo dice, incluso aquí en las directas, Eliezer, la gente en Cuba tiene miedo. El pueblo cubano le tiene miedo al cambio. Y ese miedo es natural y existía en todos los países ex comunistas. ¿Usted cree que los polacos no tenían miedo? Cuando te estaban diciendo por radio, por televisión, por todos lados, que tú vivías en el paraíso sobre la tierra, en el mejor sistema que existe, que en el capitalismo te iban a quitar la educación, te iban a quitar los beneficios sociales, te ibas a morir de hambre. Cuando a usted le dicen eso todos los días durante décadas, es normal tener miedo. Más si eres un viejito, en fin. Pero vamos a ver la realidad. Vamos a ver en la práctica qué es lo que ha pasado. Y este es un mensaje que yo le quiero dejar a todos ustedes, señores. Bienvenido, bienvenida Idalia Martín, nuevo miembro de nuestro canal. Idalia, que ahora que es miembro, puede participar en nuestro concurso de la familia más numerosa que participe el próximo sábado a las 10 de la mañana en nuestra bicicleta desde Ponce de Don y la Ocho hasta la Ermita de la Caridad. La familia que más miembros de esa familia vaya a la bicicleta se va a ganar de premio el servicio mío y de Rachel, que vamos a ir a cocinarles a su casa nuestro plato estrella, un ajiaco para la familia. Así que participe el sábado con nosotros. Bueno, vamos a hablar de la realidad. Todos los pueblos que vivieron bajo el yugo comunista, y aquí voy a hacer una contación. Yo ahora me está preparando una cápsula histórica que sé que ustedes van a disfrutar mucho y que tiene que ver con el número de intervenciones militares que ha hecho en el mundo del 59 para acá, los Estados Unidos y en los que ha participado Cuba. Se van a impresionar, se los digo desde ahora, se van a asustar. Cuba ha intervenido en muchos más países de los que ha intervenido los Estados Unidos. Pero el detalle no está solamente en el número de intervenciones militares, en los asuntos internos de otros países, no. El detalle está en cómo interviene cada cual. En el caso de Cuba, como parte de un eje financiado y armado por la Unión Soviética en aquel momento, las intervenciones eran diferentes. No es esa intervención que entro y salgo. No. Eran las intervenciones de entro y me quedo. Y esclavizo y pongo las leyes que yo quiero y pongo el sistema que a mí me da la gana. Y eso fue lo que hicieron en todos estos países que tú dices. Bueno, Polonia era comunista. No, Polonia nunca fue comunista. Polonia le impusieron el comunismo. La República Checa era comunista. No, no era comunista. Lo que pasa es que los rusos llegaron. Y aparte de violar a muchísimas mujeres y de acabar con la quinta y los mangos, pusieron su bandera, pusieron su sistema y dijeron hay que hacer lo que Stalin le da la gana. Por un número de años vivieron de esa manera. Bienvenidos a nuestra familia. Pongme por ahí, por favor, Hanna. Los nuevos miembros. Meli Azúcar. Oye, qué nombre más bonito tiene. Riggler P. A. Bienvenido. Nuevo miembro de nuestro canal. Bueno, eso fue lo que pasó. No es que ellos fueron comunistas, pero después de vivir todos esos años bajo el yugo comunista, bajo la propaganda comunista. Claro que había también muchísimos intelectuales, artistas, pensadores que hacían el trabajo de legitimar la teoría de los dictadores. Usted podría escuchar locutores apasionados por la radio, por la televisión como Serrano hoy diciéndole. Que el país se iba a hundir si cambiaba el comunismo. El país iba a desaparecer. La nación se iba a destruir. Escúchenme las tres mil catorce personas entre Facebook y YouTube que tenemos ahora conectados. Se acababan los países. Si se acababa el comunismo, si se acababa la dictadura de un solo partido. Bueno, pues qué pasó? Qué pasó en la realidad? Y esto es importante que lo sepa el pueblo cubano. Porque si yo me puse los Invisalign esto o si yo compro esta cosita para los labios o si yo compro, no sé, este teléfono, es porque antes de yo tomar cualquier decisión, reviso, indago, veo la calidad de ese producto, veo los reviews que tiene. Pueblo de Cuba, amigos y amigas que me ven desde cada provincia de nuestra isla. Viren los reviews. De los países que cambiaron de la dictadura comunista, como la que hay en Cuba, a un sistema de libre mercado y democracia y Estado de Derecho. Léanse los reviews. Si usted le tiene miedo, si usted tiene dudas, si usted cree que debe averiguar más antes de apoyar un cambio, pregúntele a los que ya cambiaron. Es importantísima la estadística, porque si tú dices al 90 por ciento de los países que cambiaron del comunismo al capitalismo les va mal. Oye, hasta yo me lo pensaría. Diría bueno, hay que averiguar. Pero vamos a ver cómo les va. Polonia. Población en 1990, 38.4 millones de habitantes. El PIB de Polonia en 1990 era de 65.098 millones, miles de millones. O sea, casi 67.000 millones. 67.000 millones. Año 1990. ¿Cuánto es el PIB de Polonia al día de hoy? 2018. La última medición que tenemos aquí. 585.000.7 millones. Estamos hablando de que prácticamente han multiplicado. En 30 años, por 6, su Producto Interno Bruto, o sea, la cantidad de bienes y servicios netos que se producen dentro del país. Que se exportan o que se consumen. Pero todo lo que produce Polonia. 6 veces más. Tome la gráfica de Polonia de nuevo, por favor. Porque esto dicho en número es una cosa. Pero ahí usted ve la gráfica. Como partiendo prácticamente de la nada. Llegan a niveles. Ahí está en comparación con otros países como Suecia. Y Ucrania. Miren qué curioso. Suecia. Una democracia. Liberal. Capitalista. Uno de los cinco países más libres del mundo. Y Polonia. Que tenía en 1990 una diferencia abismal con Suecia. En estos 30 años está al nivel de Suecia. En los ingresos per cápita. En la producción interna bruto. El Producto Interno Bruto del país. Ahora miren a Ucrania. Que acaba de cambiar hace poco. Que siguió bajo la égida de Rusia. Dominada por Putin. Con dictadores. Como este último que quitaron. Que tenía hasta palacios zoológicos particulares. Como los tiene Raúl Castro. Como los tuvo Fidel Castro. Sus cotos de casa. Y miren. Como la línea apenas. Está empezando a despuntar. ¿Por qué? Porque se quedaron. Bajo la influencia. Del comunismo. Ok. No hicieron transiciones exitosas. Sino que quedaron. Bajo la égida. De dictadores afines. A. La influencia de Rusia. Pero vamos a seguir. República Checa. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? República Checa. Ponlo, ponlo, ponlo. Míralo ahí. República Checa. Con una población. De 10.3 millones de habitantes. Estamos hablando de un país. Muy parecido a Cuba. Cuba tiene. 11 millones y medio de habitantes. Dentro de Cuba. Cifra que va a decaer. En los próximos años. A partir del envejecimiento. Poblacional. Del poco nacimiento. Y de la inmensa emigración. Sobre todo de la gente más joven. Ok. 10.3 millones de habitantes. En 1990. Bueno. Hay que decir que estaban cuatro veces mejor que nosotros hoy. ¿No? Estos países. Que tuvieron menos años. Que Cuba. Bajo la influencia del comunismo. Todavía conservaban alguna tradición productiva. No llegaron a destruirse tanto como nosotros. Y con 10.3 millones de habitantes. Producía. 40. 40 mil millones. De PIB. 40 mil millones. Y uno. Y uno centavo. Cuba tiene un PIB como de 11 mil millones. Para que tengan una idea. Estos países con comunismo y todo. Tenían cuatro veces más cosas. Que la que tenemos los cubanos. ¿Cuánto produce República Checa? En el 2018. Doscientos cuarenta y cinco mil millones. Doscientos cuarenta y cinco mil millones. O sea. República Checa también. Multiplicó por seis o siete. Seis o siete. La producción de bienes y servicios netos en el país. Después de abandonar el comunismo. Y con los años de democracia. Que han pasado. Y aquí está la comparación con Hungría. Que está en amarillo. Y con Eslovaquia. Que está en verde. Dos países. Que hicieron transiciones. Menos. Exitosas. Que la de República Checa. Pero aún así. Estas otras repúblicas. También. Estuvieron bajo la égida comunista. Usted ve que todas mejoraron. Todas subieron. Todas multiplicaron. Sus bienes y servicios. Su riqueza. Su patrimonio nacional. Todos. Unos más. Otros menos. Pero ninguno. Fue hacia atrás. Ninguno tiene menos hoy. De lo que tenía. En 1990. Ni uno. Ni un solo país. Vamos a seguir. Rusia. La propia Rusia. La mamá de los pollitos. La que lo inventó. Le hacemos un alto acá. Para agradecer. A Planeta Encantado. Muchísimas gracias. Por apoyar nuestro canal. Nuestra plataforma. Y también recibir. A un nuevo miembro de nuestro canal. El señor Rafael Adamés. Ana por favor. Ponga en el chat. El link. Para las personas. Que quieran hacerse miembro del canal. Lo encuentren ahí. Fácilmente. Rusia. Ahí lo vemos. Con una. Línea azul. Rusia hizo. Una de las peores. Transiciones. Del comunismo. A la democracia. ¿Por qué digo? De las peores. Transiciones. Porque los cambios. Que se llevaron a cabo en Rusia. Durante esa transición. Al ser el país. Creador de toda esta porquería. Al ser el promotor en el mundo. El que más sólido tenía. Sus instrumentos de inteligencia. La KGB. Una influencia mundial. Un país enorme. Un país rico. Con acero. Con petróleo. Con productos maderables. Y fósiles. Inmensos. ¿Qué pasó en Rusia? Que en Rusia. Muchas de las fábricas. Más eficientes. Si es que había alguna. Muchos de los sectores económicos. Más importantes. Quedaron. En manos. De lo que sería. Hoy para Cuba. El señor. López Calleja. Rusia tenía. Muchos López Calleja. Al frente. Del oro. Al frente. Del acero. Al frente. De la producción. De cualquier cosa. Y esa gente. ¿Qué hicieron? Que muchos de ellos. Se quedaron como dueños. Se autolicitaron. Ellos mismos. Se otorgaron. Los contratos. O contratos. A 100 años. Con unos impuestos. Y unos intereses. Recibles. O literalmente. Se hicieron propietarios. O hicieron. Pandillas. Compiraciones. Mafias. Y se quedaron. Con gran parte. De las empresas. Más importantes. Rusas. Eso es hasta el día de hoy. El modelo ruso. Como tal. Cambió. A una. Semidemocracia. Pero con muchísimo. Totalitarismo. Culto. De la personalidad. Se han alternado. Por décadas. El poder entre Putin. Y Mendiedev. Porque Putin. A veces le dice. Bueno. Relévame aquí. Para que no digan. Que sigo yo aquí. Pero yo sigo mandando. Como primer ministro. Después se pone de presidente. Después vuelve de primer ministro. Y así las cosas. Así se mantiene Rusia. Y el resultado. Se ve. El cambio. Ha sido mucho más. En Polonia. Mucho más. En República Checa. Siendo países. Más pequeños. Y con menos recursos. Pero hicieron transiciones. Más profundas. Hicieron cambios. Más reales. Y de base. En la transición. A la democracia. Cambiaron de verdad. Por eso. En República Checa. Y en Polonia. Han pasado por ahí. Muchísimos presidentes. Ha habido mayor alternancia. Hay mayor vida política. Hay mayores libertades. Que en Rusia. Bueno. Pero aún así. Aún así. Ustedes pueden mirar. Que el Producto Interno Bruto. De Rusia. Creció. También. Se multiplicó. De unos. 516 mil millones. Con una población. De 148 millones. De habitantes. Que había en 1990. Estamos hablando. De un país grande. Un poquito más grande. Que México. México tiene 120 millones. De habitantes. Por ahí. Rusia. 148 millones. De habitantes. En 1990. Bien. Y producía. 516 mil. Punto 8. Mil. A ver. Le voy a quitar el punto. Para que no se confunda. 516 mil. Millones de dólares. De Producto Interno Bruto. ¿Cuánto produce Rusia hoy? Con menos población. Hoy Rusia tiene. 144.5 millones de habitantes. O sea. 4 millones de habitantes menos. Que en 1990. Oye. 4 millones de gente empujando. Fíjate que. Puerto Rico son 3 millones de gente y pico. Costa Rica. Igual. Son países pequeños. Bueno. Faltándole. Un país. Entero. Dentro de Rusia. Que son 4 millones de habitantes. Hoy Rusia produce. Mil. Seiscientos. Cincuenta y ocho. Billones. Bi. Con B. Bi. Billones. Mil. Perdón. Uno punto. Bueno. Serían. Mil. Seiscientos cincuenta y ocho mil. Vaya. ¿Cómo se lee esto? Ahí está. Una animalá. Una salvajá. De millones. Cuando están combinados números con letras. Imagínate tú. La realidad es que multiplicó. Por cinco. Por cuatro o cinco. La producción de bienes y servicios. Dentro de Rusia. Una de las peores transiciones. Llena de defectos. Que todavía no se han superado. Miren lo que produce. Esto es Rusia. La Rusia de Putin. Además. Precisamente por las violaciones a los derechos humanos que ocurren. Por el apoyo internacional que le ha dado. A grupos extremistas. Grupos terroristas. Rusia. Ha sido sancionada. Varias veces. No solo por los Estados Unidos. Sino por la Unión Europea. Diferentes países. Han impulsado sanciones. Y a pesar de todo esto. Rusia produce. Cinco o seis veces más. Que cuando era comunista. Que cuando había un solo partido. Que cuando no habían elecciones. Aunque ahora sean raras. Rusia es cinco o seis veces mejor país. Que cuando era. Un país como lo es hoy Cuba. Al punto que ustedes saben. Que la gente en Cuba. Paga un pasaje de mil y pico. O dos mil y pico. De dólares. O de euros. Para viajar a Rusia. Y regresar. Con piezas de lada. Con una pila de cosas. Que los rusos están deshaciéndose de ella. Porque ya los lada en Rusia. Quedarán muchos. A lo mejor es más económico. Tener un lada de esos que había antes. Pero la realidad es que. La inmensa mayoría de la gente. Ya no aspira a tener un lada. Las carreteras de Rusia. Están llenas de carros modernos. Carros del año. Carros de última generación. Entonces ahora. Mirando todo esto. Yo me pregunto. Y le pregunto a los comunistas. Que entran a esta directa. Le pregunto. Al pueblo de Cuba. Que nos ve. En sus televisores. En sus teléfonos. No, no. Podemos seguir hablando. Rumanía. Eslovaquia. Eslovenia. Era una cantidad. De repúblicas. Ex soviéticas. Tremenda. Estonia. Lituania. Muchísimo. Todos los que terminan en tan. El cambio ha sido. Brutal. Brutal. Como mismo lo será en Venezuela. Una vez que termine. Esta oprobiosa. Dictadura de Nicolás Maduro. De Hugo Chávez. Como se verá el cambio. También en Nicaragua. Y especialmente. En Cuba. Entonces yo le pregunto. A todas esas personas. Que siguen defendiendo. Hoy el comunismo. De hecho. Me encantaría. Ahorita cuando yo ponga el link. Me encantaría. Que venga alguien. Muchísimas gracias. Hilti 3000. Hilti 3000. Hilti 3000. Por apoyar. Nuestro canal. Nuestra plataforma. Para seguir creciendo. Y seguir. Impulsando. Las voces libres. De Cuba. Hacia el interior de la isla. Y en todo el mundo. Gracias. Mi pregunta es. ¿Sobre la base de qué? Le pregunto yo. A las 3487 personas. En nuestra plataforma. Que nos están mirando. ¿Sobre qué base. Se defiende. El comunismo. Qué datos. Qué información. Es la que tiene. El movimiento. De Black Lives Matter. En los Estados Unidos. Para que pueda afirmar. En conferencia. Digital. Con la embajada. De la dictadura cubana. En Washington. Que el sistema cubano. O sea. Ese mismo sistema. Del que han salido. Estos países. Es la solución. A los conflictos. Internos. De la sociedad. Norteamericana. Se eliminan los conflictos. Porque se elimina. El derecho. A tener conflictos. ¿Qué conflicto va a haber? Si no hay derecho. Ni de pensar. Ni hablar. Ni manifestarse. Claro que no va a haber conflictos. Si no se pueden expresar. Los conflictos. Y el que lo exprese. Va preso. Estos números. Que hemos visto. Y todo el mundo lo sabe. Que ha visitado esos países. Que antes. Usted mira las fotos. O visita los museos. Yo le recomiendo. A todo el que visite. Polonia. República Checa. La propia Rusia. Visite los museos. Yo no sé si en Rusia. Lo han hecho. Pero la serie. Trotsky. Que se la sigo recomendando. A todo el mundo en Netflix. Busque la serie Trotsky. Si usted la ve. Creo que es el. El documento histórico. Más importante. Que ha legado. Esa Rusia. Al mundo. La denuncia. Anticomunista. Más grande que hay. Hecho en Rusia. Por Sputnik. Por algo Fidel. Prohibió Sputnik. En algún momento en Cuba. Parece que había alguien allí. Con. Con dos dedos de frente. Para que Fidel lo prohíbe. Tiene que ser algo bueno. ¿No? Pero visita los museos. En Polonia. Visita los museos. En Alemania. En el Checkpoint. Checkpoint Charlie. Para que ustedes vean. Que estos números. Que yo les estoy diciendo aquí. Que hablan de comida. Hablan de transporte. Hablan de vivienda. Hablan de construcción. De infraestructura. Esos números. No reflejan. Ni en lo más mínimo. El verdadero. Y más importante cambio. Que han sufrido. O que han. Disfrutado. Esta sociedad. El verdadero. Y más grande cambio. Que ha disfrutado. La sociedad polaca. La sociedad checa. Y hasta cierto punto. La sociedad rusa. Es espiritual. Es emocional. Porque si usted puede comer. Que ellos no podían. En gran caso. Se murieron de hambre. Siete millones de ucranianos. Y personas en los gulag. Y personas presas. No, 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 no. Pero aún cuando usted pudiera comer. Si usted no puede ser. Una persona humana. Si usted no puede expresarse. Si usted no puede pensar. Si usted no puede participar. Es como si estuviera muerto. Es como si usted fuera un puerco. Usted fuera un pollo. Usted fuera una vaca. Con todo respeto. Para los puercos. Los pollos. Y las vacas. Pero el ser humano. Ha sido dotado. Con una capacidad. De raciocinio. Diferente. Al de cualquier otro animal. Somos capaces. De razonar. Nuestro entorno. De unirnos. Y proponernos. Cambiar. Ese entorno. Para tener una vida mejor. Una vida más justa. Con más confort. Con más seguridad. Con más confianza. Y sobre todo. Para ser libres. Si usted le pregunta. Un polaco. Como se lo pregunté yo. Que tuve la dicha. El honor. De hablar con Les Valesa. Unas dos o tres veces. De hablar con. El señor Valserovich. Que espero tenerlo pronto. Por acá. Por el canal. Él va a hablar en polaco. Pero lo vamos a traducir. Es el artífice. De la transición. Económica polaca. Como pude hablar. En República Checa. Con varios. De los. Líderes. O de oposición. Intelectuales. En el caso. De República Checa. Es muy curioso. Porque. La revolución. Checa. Que puso fin. Al comunismo. A la dictadura. E inauguró. A la democracia. Fue una revolución. Impulsada. Por los intelectuales. Baclájave. Un escritor. Un poeta. Un periodista. Esos mismos intelectuales. Que usted los ve hoy en Cuba. Defendiendo lo indefendible. Y ocultando la realidad. Fueron. La clase social. Que en otros países. Como en Polonia. Impulsó. Los cambios. Más importantes. Lideró la sociedad. Y por eso. Fueron transiciones. Tan exitosas. Tanto en Polonia. Como en República Checa. Fueron transiciones. Pacíficas. Fueron transiciones. Que comenzaron. Con una voluntad. Masiva. De las personas. En el caso de Polonia. El partido Solidaridad. Allá en los astilleros. De Danx. Motivaron. Con sus protestas. A 10 millones de polacos. Por eso les digo. Y todos estos cambios. Eso es un detalle importante. Que hay que saber. En todos los países. Que cambiaron. De la dictadura comunista. A la democracia. Y a los estados de derecho. Hubo. Una. Excelente. Influencia. Un gran trabajo. De los exilios. De todos esos países. Muchas de las personas. Que luego ocuparon cargos. Fueron ministros. Fueron presidentes. En algunos casos. Lideraron organizaciones. Para la reconstrucción. De esos países. Y fueron diplomáticos. Eran personas. Que vivieron. 5. 10. 15. 20 años. En el exilio. Recaudando fondos. Transmitiendo información. De afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera. Llevando las denuncias. Al mundo entero. De la realidad. Que estaba pasando. En cada uno de esos países. Y que. La propaganda oficial. Ocultaba completamente. Dándole apoyo. Y soporte. A todos. Los opositores. Que estaban dentro. Inaugurando. Medios de información. Como lo estamos haciendo nosotros hoy. Como esta. Directa. Y como todas las plataformas independientes que hay. Pero en aquel momento. Era la radio. La protagonista. Las imprentas. Y millones de materiales. Que luego se distribuían. Dentro del país. Tenían que imprimirse. Fuera de las fronteras del país. Como lo estamos haciendo nosotros. En todos estos países. Una gran parte de la revolución. Se hizo fuera de los países. Para poder hacerla. Precisamente.